Bien, estamos al aire, Houston, Houston. We have problems. Estamos en el último bloque. Es el bloque del invitado. Es el bloque en el que también comemos. Ojo, que ya está, tenemos la tarta. ¿Puedo mostrar la tarta como quedó, de verdad? Es una tarta de frutilliza. De verdad, es una tarta de frutilliza. Sí, y es una tarta de frutilliza. De tomatito cherry. Fíjate, ahí está frutilliza. Mirá lo que quedó. Ahora nos va a traer unas buenas porciones de tarta de atún con tomate cherry. Y a mí. Si alguien se enganchó recién, contale rápido cómo la hiciste. Frutilliza, perdón. Tiene una masa, que es una masa sablé, y tiene un relleno de queso crema, atún y unos tomates cherry salteados en aceite de oliva con un poco de perejil fresco. Perfecto. Es la tarta preferida de Agustina, Cherry, ¿no? Ah, muy bien. Ya saben. Si quieren la receta, la van a tener en el Instagram de frutillita, que es... Vainilla crocante. Muy bien. ¿Y el Instagram del novio de frutillita? Porque hay gente... Ah, no lo da. Ah, no, no. ¿No lo da? ¿Por qué no? Porque no lo da. Primero por el Instagram de frutillita. Y ahí le pongo el link. Acá el novio me dice que sí, me aprueba que dé el Instagram. Bueno, le damos, le damos, si quieren. Le damos, le damos. 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 Bueno, señores, es el momento del invitado. No hay nada para decir antes, ¿no? La lona, ¿estamos bien? Es el momento del invitado. Entonces, Día de la Música, que el invitado venga con guitarra incluida. Ya me gusta. Así que se viene el momento musical con esta presentación. Patricio. ¿Cómo se ríe? ¿Me piste el olor? Arellano. Bienvenido, Patricio Arellano, mañana nuestra. Tenías que filmar. Tenías que filmarlo. ¿Cómo te va, Patricio? Tan divino. Recién llegadito de un Urumadrid. Así es. ¡Qué olé! Hace como unas dos semanitas. ¿De Madrid o de Bilbao? Dijiste que era... Estuve ensayando la obra en Madrid. Me fui a hacer Franciscus, que estrenó en Bilbao. Ensayamos un mes en Madrid. Estrenó en Bilbao. Después estuve también vacacionando. Me fui a Málaga. Me tocó buen tiempo y lluvia. Me tocó buen tiempo increíble. Y Málaga siempre. Sí, pero en esta época capaz que hay medio lluvia. Bueno, ¿no? Increíble. Soleado. La pasé bomba. También me fui a Italia porque hice una promesa. Me fui a conocer el lugar donde nació San Francisco de Asís. Asís. Asís, obvio. Y también flipé. Claro, porque cuando uno va a esos lugares, además de trabajar, son tan cortas las distancias en visitar otro país que en 24 horas, en un fin de semana, visitaste Italia. Te fuiste y viniste. Qué lindo, pero vos estás haciendo la obra que tiene que ver con la vida de San Francisco. Exactamente. Es una obra que estás muy metida en la historia y después ir a ver los lugares por los que quizás tuviste que estudiar el guión o lo que sea, imaginaste, debe ser fuerte. Mirá, yo ya hice esta obra en el 2016 acá en el Teatro Broadway, que la dirigió Norma Leandro y Flavio Mendoza. Sí. Y ya en ese momento es una obra que a mí me tocó mucho el alma. Realmente me movilizó. La historia te conmovió. Me movilizó. ¿Vos hacías de Francisco? No, lo hacía Fede Salles. Yo hacía como de su, ¿cómo se dice? Contrafigura. Como de una especie de villano. Sí. Que es un personaje que realmente existió, que fue una de las personas que lo acompañó a Francisco hasta el día de su muerte, Rufino. Y reconozco que yo era un ignorante con respecto a la vida de este hombre. Pero me empapé de todo lo que vivió, de todo lo que hizo y del legado que dejó en la humanidad, más allá del catolicismo, ¿no? Sí. Y que haya vuelto a mi vida y me lleve a España este proyecto fue como un regalo del cielo. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te convocaron? Yo igual lo habías hecho acá, pero ¿por qué te fuiste a Bilbao? ¿Por qué te fuiste a Madrid? Porque un productor local vio el DVD y dijo, quiero hacer esta obra acá y me quedo con este artista porque la verdad es que todo el elenco era español. Y me dejó a mí y a otra compañera mía que es Florencio Otero. Y entonces es el mismo personaje. El mismo personaje. Claro, por eso, Florencio. Ayer estaba Florencio, había llegado. ¿Te acuerdas la otra vez? Sí, que estaba. ¿Y quién era el protagonista español? El protagonista español es Pablo... ¡Ah, se me borró el apellido! Por tanto, nadie lo conoce, no sabemos. Acá no es conocido, allá ganó un reality que también se hizo acá, que es el reality de Tu cara me suena. Ah, sí, sí. Y es muy famoso. ¿Y vos no habéis visto nunca la película, hermano Sol, hermana Luna? ¿Sabés que no? Esa es buena para hablar. No es musical, pero es bueno porque tiene toda una historia, que es lo que vos viviste y te transformaste cuando dijiste, ¿qué es esto? Sí, yo la vi. Estuve en Asís, ¿no? Estuve en Asís. Estuve en los lugares donde él nació, donde se crió, donde fue bautizado, donde murió, donde está su tumba, donde recibió la llamada de Cristo. ¿Qué es eso? Es maravilloso. Bueno, por eso Francisco es Francisco, el Papa. El Papa se eligió Francisco, por eso, no es casualidad, fue todo un mensaje, ¿no? Exacto, qué maravilla. Y me dijiste que ibas a volver ahora. Qué foto tan vieja, tengo 15 años. Metieron... No tendría que haber querido una barba. Ahí es todo. Bancame un segundito porque me dicen que tienen que arreglar el micrófono porque le queremos escuchar. Sí, cómo no. Pero Lalo justo se me fue. Lalito, por favor, mientras... Ahí viene. Mientras le contamos a la gente, que se lo vengo diciendo siempre, hay que aprovechar las ofertas que tienen brucman.com porque se viene el calor, ¿eh? Se viene el calor y tenés que aprovechar estas súper ofertas en climatización. Vas a tener, por ejemplo, 30% de descuento en los aires seleccionados y vas a poder pagar hasta 6 cuotas sin interés por medio de Mercado Pago. Así que ya sabés, la mejor manera de combatir el calor es aprovechando las súper ofertas que brucman.com tiene en climatización. A pleno, gracias a la gente de brucman. Vos también sos actor porque estoy viendo... Yo veía Padre Coraje, pero no sabía cómo veía Padre Coraje. ¿Lo veías a Padre Coraje? Yo ya sabés que, mirá, Trots viajaba, mi marido viajaba. Sí. Pero viajaba y dos meses quedaba, tres meses. Yo después lo acompañaba en algún momento, pero bueno. Entonces yo me ponía, sabía que Padre Coraje estaba en pijamita, todo, pum, lo veía. Me encantaba todo, todo, todo el personaje de él, el personaje de ella. Sí. Tu personaje. Lo hacía de Nando Guzmán, que era un chiquitito bastante irreverente que se enganchaba con el médico del pueblo, con Luis Machín. Exacto, exacto. Tuvimos escenas de alto voltaje erótico. Claro, erótico. Para esa época era una cosa. Para esa época fuimos tapa de espectáculos de Clarín. Claro, tenés razón. Con Tarlipes ahí con Luis en la cama. Y vos cómo... Bastante heavy para ese momento. Nando, ¿cómo empezás a cantar? O eras cantante primero. Yo siento que fui cantante toda mi vida. Empecé a cantar en el coro de colegio a los nueve años. Escribí mi primera canción a los trece. Y me llevó un tiempo lanzar mi primer disco, recién en el 2009, o sea, hace ocho años. ¿Te acuerdas de tu canción de los trece años? Sí. Una canción que se llamaba Tanto. Tanto. A ver. ¿Querés que la toque? Un poquito, a ver. Es un desafío para mi memoria esto. Bueno, no importa, aunque sea la melodía, porque para ser... ¿Cómo era? Es el día de la música, así que cualquiera... Mira, te imaginas la letra de un niño de trece años, ¿no? No, no sé por eso, por eso quiero saber, a ver qué... Necesito tanto, que consueles mi llanto, que me abrases fuerte, que tu boca me bese... Bueno, algo así, grabándose. Ah, miércoles, estabas enamorado, entonces. ¿De chiquito te gustó cantar? ¿Era tu carrera? ¿Cantante? Sí, yo siempre quise cantar, pero empecé a actuar antes. Ah, qué íntate. Empecé a actuar a los trece, también, ya estaba haciendo mi primera obra de teatro en Mar del Plata, haciendo temporada con Romay y Julieta, la versión que protagonizó a Gustavo Bermúdez. Muy bien, qué memoria. Señor, la de Bermúdez. En el teatro, en el túnel, hablamos de eso. ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Tus padres qué? Dijeron, bueno, lo queremos para que esté todos los tres meses de vacaciones trabajando. ¿Sabés que no? Mis hijos, si bien jamás me censularon y siempre fomentaron mi naturaleza artística y me dejaron ser libre, ellos querían que no empiece a trabajar tan tempranamente, y que termine la escuela, ¿no? Claro, normal, claro. Y yo, no, 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 me rebelé, me presenté a un casting, quedé para ese personaje en Romay y Julieta y me fui tres meses de temporada a vivir solo en Mar del Plata con trece años. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cómo solo? ¿Trece años? ¿Con quién viste? ¿Te cocinabas vos? Tenía una persona que me supervisaba que esté todo bien, pero yo ya vivía solo. ¿Vivías en un departamento, una casa sola? Mi amor, ¿no te daba miedo la noche? Yo decidí a ti hoy que duermo con la luz prendida en el baño. ¿Cómo vamos en una casa? Pero trece años. Pero vos, me violé, la Laura. Estamos hablando de... De personas normales. Bueno, mi amor de mi vida. Trece años. Sí, pero yo estaba feliz. Estaba viviendo el sueño del pibe, imagínate. Me imagino. Estaba con toda Bermúdez, con Dora Barret, Ulises Rumont. ¿Qué te parece? Un helencaso, Fernanda Mistral. Venga. Haciendo una obra de teatro en Mar del Plata. ¿Y quién te cocinaba? Yo. Igual, te imaginás que comía churros todos los días. Sí, seguro, trece años. Almorzaba y cenaba churros. Home alone todos los días. Para vos, lo único importante era la obra, no era que estabas en Mar del Plata. Claro, era actual. Estabías, te ibas a la playa, hacías cosas, ¿no? ¿Y también cantaban en Romeo y Julieto o no? Era solamente un play. No, no era musical. No era musical. Y te acordabas de la letra, todo perfecto. ¿Y después cómo entrás en la tele? ¿Cómo entré en la tele? Muy de a poquito. Hice cosas de extra. Y después laburé mucho con Polka, que empezaron a darle como muy buenas oportunidades. El primer personaje grosso fue en Gasoleros que hice de un chico sordomudo, que se llamaba Arielito, que estaba todo el tiempo en el taller de Panigasi. Tuve que aprenderme el lenguaje de señas para ese personaje, que supuestamente entraba por cinco capítulos, y se engancharon y me quedé todo el año. ¿Y te quedó el lenguaje de las señas? Sí, y de hecho hay un videoclip de una canción de mi primer disco que se llama Nadie, y utilicé el lenguaje de señas para el videoclip. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno! Y bueno, y después empezaste y seguiste, porque ya estabas profesionalmente y dijiste, esto es lo mismo. Sí. El colegio, olvidémonos. Igual terminé la secundaria. Gasoleros medio que me arruinó los planes porque fue en el 98. ¿Todo el año? Y me quedé todo el año, y yo todavía vivía en Santa Fe, yo soy santafesino. Ajá. Así que me quedé libre de quinto año, pero para cumplir la promesa con mis viejos, me tomé un año entero para rendir libre todas las materias. Rendí 20 materias... Me parece muy bien. Sí, en todas las... Se lo debías a tu papá y a tu mamá. Y terminé la secundaria. ¡Pero qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me parece muy bien. ¿Siempre te gustó? ¿Después qué? ¿Seguiste estudiando o todo fue...? No, estudié siempre. De hecho sigo estudiando. Tomo clases de canto, estoy haciendo un curso ahora de teatro físico, con un francés que se llama Reda, que está acá en Argentina por un tiempito. ¿Y por qué volviste de España? ¿Por qué volví a España? Primero, ¿cómo fuiste a España? Porque es eso también te ilusiona. ¿Por qué estabas haciendo el violinista? Estaba haciendo el violinista que me tocó... Es maravilloso. Sí, maravilloso. Aparte de compartir el escenario con Raúl Lalié. Ah, un lujo. Nosotros pudimos saber la obra. Está en su mejor momento. No, no, es increíble. Un lujo. Pero tuve que elegir. Me llevó esta oportunidad de irme a España y... ¿Conocías Europa? Me bajé. Sí, conocía. Había estado mucho en Barcelona, nunca viviendo en Madrid y me enamoré de Madrid. Bueno, si a los tres estabas en Mar del Plata, bien te podías ir ahora a Madrid, tranquilamente. Yo tengo una hija viviendo, no en Barcelona, sino en San Cugat. También estaba muy contenta. Lo conozco, no conozco. Sí, bueno. ¿Y qué? ¿Vas? ¿Ensayaste? ¿Llevan? ¿Vos en la obra no tenías ni idea? Porque por lo que veo... Sí, la habías hecho. Yo la había hecho. De todos modos, la modificaron bastante. Tuve que reaprender y aparte tuve que hablar en... En gallego. En español. Claro. ¿En gallego o en neutro? ¿Viste que a veces...? Me permitieron decir algunas cosas en argentino porque les parecía como divertido. Claro. Pero había frases que eran imposibles. Por ejemplo, mi primer frase apenas entraba, que entraba a caballo. Mirá qué grande que era la puesta española, que yo entraba a caballo al escenario. Y decía, ustedes los plebeyos destrozáis la belleza. Claro. No hay forma argentina de decir eso. Tu prueba de fuego. Claro. No, no, no. Ustedes los plebeyos destrozáis la belleza. Ah, no, no. Qué maravilla. ¿Y hiciste además más cosas mientras estabas haciendo Francisco o solamente...? Sí, 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 sí. Me quedé un poco de tiempo libre sobre el final del viaje y me dediqué mucho a cantar. Canté en la calle. ¿En la calle qué hizo? ¿En la gran vida? Sí, sí. ¿Pero en Madrid o en el País Vasco? En Madrid. En Madrid. Me fui con la guitarra y... ¿Y los argentinos te conocían? No, hubo un par que me crucé. Ah, está lleno de argentinos. Está lleno. Hubo un par que me crucé, pero conocí mucha gente copada en España. ¿Qué cantabas? ¿Qué pintabas? ¿Qué cantabas en acá? Cantaba lo que me pintaba. Igual yo acá ya canté muchas veces. Canté en el subte, canté acá en la Plaza de las Heras. Canté en colectivos. ¿Cantabas cosas argentinas o cosas internacionales? Lo que me pintaba, ¿viste? Era la necesidad de cantar y de hacer lo mío. Y por suerte me hice de muy buenos amigos y que me dieron una mano y grabé cinco videoclips. ¿Qué canción? Porque obviamente había una moneda, ¿no? ¿Pasaba la gorra? Sí. Y aparte te imaginás que te tiran un euro y son 50 pesos. Claro. ¿Qué canción vos sabés que si cantás esa, garpa, por algo, porque te dio suerte, te llenó la gorra. La que más monedas recogiste. ¿Cuál sería? Hacenos esa. Y bueno, la verdad es que conocen mucho la música argentina allá. Y una que es un caballito de batalla, que inclusive la he cantado mucho en Colombia, es esta. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Ay, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Estaba buscando. No traje nada. No tengo nada. Quería ponerse. Ah, no. No. Dejamos todas las carteras. Ya quería colaborar. ¿Son generosos los gallegos? Sí, ¿sabés que sí? Y aparte de lo que dijiste en el cambio, esto ríe, claro. Claro, el tema del cambio, pero tenés que vivir allá en el Evo. Acá he cantado mucho en los subtes y en las plazas, pero te tiran, viste, 50 centavos. ¿Ibas a decir algo de la canción? Yo he viajado mucho con mi música, gracias a Dios. Estuve viviendo en Colombia hace un tiempo. Me quedé en Bogotá, en Medellín. Me fui de gira por Envigado, por Bello. Y respetan mucho la música argentina. Fito Paez, Charly García, Cerati. Y Soda, Cerati ha sido punta de lanza para todos. Cantada por él, ¿no? Porque además es una maravilla. Claro, vos enaltecés todo lo que ya viene de base espectacular, lo enaltecés. ¿Dijiste que ibas a volver ahora a Bilbao? La idea es volver ahora en el 2019 y quieren hacer una gira por España. ¿Con Francisco? Con Francisco. Solamente en esta oportunidad se presentó en Bilbao, en un lugar que se llama Palacio Euskalduna, que tiene 2.000 localidades. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Una bestialidad. ¿Vos harías algún duet con alguien? ¿Internacional o nacional? ¿Internacional? ¿Con un español? ¿Cuál elegirás hoy? ¿Internacional? No sé. Me parece que tiene una voz increíble David Bisbal. La rompe. Es increíble. Y ya vino, cuando David Bisbal salió, no sé si era de Operación Tribuna. Sí, de Operación Tribuna. La primera. Ella que pasaba la temporada de polo en España dijo, no sabés, dice. Pero bueno, ¿sabes cómo canta este tipo que no sé cuánto? Ya la foto con los rulitos, digo. Es una bestia. Pero no sé, y abrió la boca, claro. Quedás todo, porque además es diferente, es distinto. Que además no fue ganador de Operación Tribuna. No fue ganador. No fue el ganador. La mujer ganó. Sí. ¿Harías un dúo con David? Con David. Mujeres. Bueno, me gusta mucho Shakira. Me parece que hace cosas muy interesantes. Me gusta mucho lo viejo de Shakira. Ahora toda la era tan reggaetonera, no sé si es lo mío, pero me gusta mucho como compositora. ¿Y de acá? Y de acá. ¿Con qué le gustaría? Bueno, yo sueño con cantar con Charly, con Fito. Soy muy fan del rock argentino. Yo crecí escuchando Baglietto, Silvina Garré, Lito Nevia. Vito, qué bueno. ¿Qué hago con Patricia Sosa, no? Canté con Patricia en varias oportunidades porque ella formó parte de mi cuarto disco. Una canción que yo escribí que se llamaba Amor sin Edad. Y me di ese lujazo de cantar. A ver, ¿te acordás de Amor sin Edad? ¿Cómo escucha? Es para cantar a dos. Epa. ¿Por qué cantar la primera parte? Porque justamente yo le declaro mi amor a una mujer más grande. Ah, está como Arjuna. Muy bien. Por favor, disculpe usted. Que lo que voy a hacer no pueda contener. Necesito decir lo que siento. Por favor, disculpe usted. Su respeto no quiero faltar, pero tampoco quiero faltar a la verdad. Y mi corazón no se equivoca y se desboca cuando estoy junto a usted. Quiero gritar por este amor y revelarme en contra a quien no acepta esta pasión porque es la verdad y no la callarán. Porque es natural Amor sin Edad. ¡La red! ¡Llomé! ¡Llomé! ¿Esa es tuya? Esa es mía, sí. ¡Wow! Todas las canciones de mis discos son mías. Vos dijiste que tenés cuatro discos. Cuatro discos. El último fue Nuevo Sol, que salió hace ya un año y piquito. ¿Y proyecto? ¿Y proyecto? Perdóname, ¿y de ese disco cuál es el caballito de bata? Y ese disco, bueno, tuvo una canción muy importante como primer corte, que es el título del disco, Nuevo Sol. Nuevo Sol. Que tiene un videoclip que lo hice con Machado Sicala, que habla del amor entre un hombre y un hombre. No sé si lo quieren, si lo tienen listo ahí para pasar. Que fue como un boom hace un año y medio cuando lo lancé, que estuvo buenísimo. Metiste tu experiencia machín ahí. Metí un poquito la experiencia machín. La experiencia padre. Y eso pegó y quiste, voy a hablar. No, pero, eh, y Nuevo Sol es un lindo, ¿no? ¿Podemos un poquito de esa gente también lo buscan? Sí, claro. ¿Pero está el video o no? Sí, está el video. Sí, pero lo tenemos en vivo. Obvio, obvio. Lo tenemos en vivo. Yo quería ver, ¿viste? Ahora, le tiran las imágenes de fondo. Dale. A ver. A ver. Llego tanto tiempo esperando ver la luz, esperando el momento de poder ser como tú. No tengo miedo, ya quiero volar hacia mi libertad. Hoy sale un nuevo sol para mí. Y sale un nuevo sol, soy libre al fin. Y no siento temor, hoy sale un nuevo sol. ¡Qué lindo color de voz tenés! ¡Me encanta! Ahora, ¿te puedo preguntar una cosita personal? ¿Estás enamorado? No. ¿Esto viste? Te digo, todas las clásicas, estoy enamorado de la música. De la vida. 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 Digo, solo. Mi cámara no me permite. Mi cámara no me permite. Bueno, bueno. Igual, estar soltero no significa estar solo. No, obvio. No, atento. Estuve en España. En un pico techo. Recorriendo. Disgustiando. La comida de España, muy rica. Muy rica. Es espectacular. ¿Te enamoraste de la comida española? La comida española ya, increíble. Me vi todo. No llegó a enamorarse, pero comió mucho. ¡Eh! ¡Qué picotear de a poca! Te tapas. Exacto. Te tapas. Se fue a tapas. ¿Y proyectos, además de irte para hacer este en Francisco? Sí. ¿Tenés proyectos de otro disco, proyectos de otra comedia, proyectos...? Bueno, acabo de lanzar un nuevo single que se llama Me Pasó Otra Vez, que es el videoclip que estaban pasando recién. Ah, el que estabas vestido de oso. ¿De qué era? Estuve vestido con un pijama de Castor. Castor. Caminando por la Gran Vía de Madrid. De Madrid. Muy bien. Mucho juego, ¿eh? Mucho juego, ¿eh? Ahí está, mirá. Mirá, mirá. Ahí está. Mirá la Plaza Mayor. A ver si te animás a hacer eso. Muy bien. Esa Plaza Mayor. Esa Plaza Mayor. Claro, la chica, un pibe que se pasa una temporada solo a los 13 años más de plata, se anima a Guayé. ¡A Guayé Cosa! ¡No hay vuelto atrás! Quiero anunciar algo muy importante, y es que voy a estar tocando en vivo con mi banda el martes 11 de diciembre, o sea, dentro de dos semanas, en el estudio Samsung de San Telmo. Bueno, le cambiaron muchas veces el nombre, ahora se llama Estudio Quilmes Garage. Que queda en pasaje 5 de julio, 444, entradas a la venta por Contrada.com. ¿Qué días? Martes 11 de diciembre, última fecha del año. ¿A qué hora? A las 21.30. A las 21.30. ¿Van a venir? Sí, por supuesto. Obvio. Y vez más, yo voy a estar seguro, lo que no voy a hacer es subir al escenario, y ellas pueden, pero ellas podrían, si vamos, podrían practicar algo, ¿qué cantarías con ellas? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Qué podríamos cantar? Mientras yo les muestro a la gente cómo quedó la porción. Por Dios, ayúdenme. Llevo un par, y ahora después vamos a terminar comiendo. Mirá lo que es esto, la tarta de atún con cherry, quedó espectacular. Vamos a ir repartiendo. Igual, oíme una cosa, Pato. ¿Qué? Hoy no te podés quejar. ¿Por qué? Sos un piba en gorro. Porque él vino a cantar. Te cantamos, Alfonsina, que siempre te gusta más. Es terrible. Más canciones, querés. Y quiero más, claro. Alguna de España. Alguna de España. Alguna de España. Tiene que ser el programa con mayor música. Nos despedimos cantando. No nos vamos a parar porque está bueno que tenga la guitarra. Pónganse de acuerdo. ¿Qué pueden hacer los cuatro? ¿Conocida? Uh, sí hay muchas. ¿Alguna? De alguno. No tengo los locos bajitos de cerrar porque es de la época del siglo nuestro. Me mataste, me mataste. ¿Qué canción cantás vos en la obra? Y son canciones originales que no son muy para tocar en la guitarra. Pero si querés, me puedo despedir cantando este nuevo single. Dale, sí. ¿Qué me pasó otra vez? Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Se enganchan rápido. Y es re difícil. Pero vas a aprender, ¿eh? Porque es muy fácil. Dale, a ver. Dale. Es azul como el cielo, el amor. Es azul como el mar que simula quietud. Y las olas son como una luz que te arrastra otra vez. Si no ves, te acaricia y golpea y me enojo y ya cierro la puerta. Y me pasó otra vez. Yo no quería, pero me enamoré. Y descubrir tus ojos fue renacer. Dolía tanto el alma. Era imposible creer que me pasó otra vez. Es tan absurdo todo. Me enamoré. Qué difícil. Tiembla mis manos. Pero apuesto otra vez. Gracias. Me encantan los ojos. Qué canta. Gracias. Me encanta.